La directora regional del Instituto Nacional de las Mujeres, Sonia Rojas, manifestó que están trabajando en la regionalización de las políticas de igualdad entre hombres y mujeres y la política de no violencia en la zona sur del país, además del proceso que le dan a las mujeres que salen del programa de formación humana. El INAMO viene con un trabajo muy fuerte de la regionalización de las políticas de igualdad entre mujeres y hombres, porque hay muchas brechas que aún no se han logrado cerrar, como el acceso a las mujeres al empleo, como el acceso a los servicios de las instituciones, el acceso al autoempleo, a la empresariedad. Las mujeres, por lo general, están muy cargadas con tareas de cuido, que debe ser una responsabilidad tanto del Estado como de la familia en su conjunto. Entonces, para muchas mujeres es complicado poder terminar sus estudios, manejar un negocio cuando tienen una carga de cuido muy fuerte sobre sus hombros. Entonces, además de eso, se necesita una atención integral de la mitad de la población del país y yo siempre digo, si las mujeres se sienten bien, están bien, la familia también se desarrolla de forma integral, la familia, la comunidad y el país. Además, en este 2022 se está trabajando mucho en el tema de incorporar a las mujeres en la economía, debido al desempleo que se reporta en el país. Asimismo, el tema de la no violencia que se está trabajando en comités cantonales y uno regional. Incluso a nivel internacional se está apostando por la incorporación de las mujeres a la economía, porque eso sería, imagínense lo que es, el desarrollo de estas mujeres, que son el 50% de la población que en este momento están con el doble desempleo que los hombres en este país, según las estadísticas. Además de, bueno, esta regionalización de las dos políticas, ¿qué significa? Bueno, la política de igualdad entre hombres y mujeres y lo que es el plan hoy, el plan por la no violencia por las mujeres. Estamos trabajando aquí en la región desde hace muchos años con eso y a nivel regional estamos trabajándolo desde el comité interinstitucional regional de todas las instituciones del sector social. Tenemos una estrategia y un plan de trabajo para la regionalización del plan OVI, también tenemos una estrategia para la atención de las mujeres que ya salen egresadas de formación humana como hoy y que es un trabajo titánico porque, mire, en este momento solo estamos hablando de tres, más de trescientas en Pérez Celedón, pero estamos en toda la región. Eso significa, son alrededor de ochocientas mujeres y así en todo el país, ¿verdad? Son un poquito menos de diez mil mujeres en todo el país que salen con este proceso de capacitación. Otro punto es el tema de la agricultura que se está coordinando con las diferentes instituciones del sector agro. También en la parte de regionalización de las políticas estamos trabajando con el comité sectorial regional del sector agropecuario y lo que es el comité interinstitucional regional de empleo y producción que ahora se llama del sector económico. Tenemos una estrategia de trabajo para la igualdad entre mujeres y hombres desde el 2019 en el sector agropecuario. Trabajamos con cada uno de los seis coceles que hay en la región donde se reúnen las instituciones del sector agropecuario en pleno, incluso se suma al Ministerio de Salud de algunas municipalidades. Tenemos un plan de trabajo con mujeres organizadas y mujeres que han sido beneficiadas por el Fondo de FOMUJERES. Entonces tenemos como dos grandes líneas de acción en la región que es con el sector social y con el sector económico y producción. En el INAMO siguen trabajando en diferentes proyectos en este 2022.